GIGANTE GIGANTE No les tengo miedo a los grandes troncos, no tengo miedo de recoger el fondo No les tengo miedo a los chicos rudos, quita, quita, quita tus escudos Mírame, 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 siénteme, vía expullo haciendo tiras, rain forest Yo estoy solo, feel the tropical love, tendré más cuatro horas I like the way you move la trompa, I hold the rhythm of jungle bongo I like the way you kiss la bota, let's play the game of love, let's go Un elefante, muy elegante, la trompa muda, la trompa gigante 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 GIGANTE